y sonríe Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Masté, ¿cómo estás? Oye, ¿qué día cumples años? El 28 de diciembre El día de los santos inocentes Claro que sí, toda una inocencia Fíjate que el presidente de la república cumpleaños el 13 de noviembre ¿Qué crees? Que quieren que sea declarado día feriado Un día feriado sin trabajar Otro día sin trabajar Otro día sin trabajar Y apenas pasaron hace cerca unos días el natalicio de Benito Juárez en el que no trabajamos Exacto, fíjate que el 21 de marzo es el natalicio de Benito Juárez como bien dices y es el único a nivel nacional que se respeta o sea que no se trabaja por por su historia que tiene Benito Juárez Ninguno más Ninguno Ni Miguel de Costilla Ni otro presidente de la república Ni aunque han logrado grandes logros grandes cambios en México no tienen un natalicio que se festeje Exactamente Pero hoy con este presidente una seguidora que se llama Marisol Ordóñez Hernández ha echado esa propuesta en la página de charge.org donde dice se propone que se decrete como día oficial de descanso el 13 de noviembre para celebrar el natalicio del presidente Andrés Manuel López Obrador pero hace cuatro meses que lo puso y hasta hoy día ¿Cuántos crees que van? Con unos tres millones me imagino 128 personas Y con tantos simpatizantes y tanto ¿No ha logrado más? No ha logrado más Él obtuvo 30 millones de votos 30 millones Logró el mayor voto de la historia en México Y esa propuesta Y con su fama no ha logrado tanto porque ha sido un hombre reconocido hasta mundialmente por sus logros que ha tenido Sí Es un presidente popular Un presidente popular Mucha fama en las redes sociales Muchísima fama que ha tenido y solo tiene 198 votos 128 votos 128 Y están pidiendo que más personas apoyen esa propuesta ¿Por qué dice que para celebrar el natalicio y que sea día festivo el 13 de noviembre? La persona que pone a la mesa esa propuesta está diciendo que es una forma de rendirle homenaje por su incansable lucha a favor de la justicia social y la igualdad de los seres humanos ¿Será que pierda esta? Yo lo veo muy difícil ¿No? Porque aparte él todavía está vigente hay mucho que juzgar por delante o sea a veces dicen la historia te juzgan Todavía está en el lugar en el puesto Está trabajando todavía no puedes decirle vamos a celebrarle el natalicio de Andrés López Obrador porque todavía no todavía está en su sexenio va en el cuarto año recordemos que él empezó en el primero de diciembre del dos mil dieciocho dos mil dieciocho va para su cuarto año este dos mil veintidós te faltan dos entonces es muy presuroso yo creo que al tiempo al tiempo pero repetimos en la historia de México solamente uno a uno a Benito Juárez y cómo no se ha reconocido a otros que han hecho también grandes cambios sí claro pero digo a ver qué pasa con esa propuesta que pone esta señora porque son simpatizantes simplemente amloístas y también es una página donde no podemos decir que se puede llegar a hacer ¿cierto? exactamente digo no es algo oficial no no es nada oficial solamente es una propuesta que tiraron pero vaya ¿no? vaya idea interesante un día más para no trabajar para no trabajar como si tenemos cinco días o seis días al año pero que el día de tu cumpleaños no se trabaje digo a nivel nacional digo wow y sea el presidente actual a ver a ver qué va a pasar con esta propuesta pues yo no creo que trascienda es nomás para ver qué dicen los seguidores pero bueno a ver si también mi cumpleaños lo festejamos así el día de los inocentes amigos de Cancún Channel Contrapunto Noticias Sergio Masté y Gabriela Tinal nosotros hasta la próxima nos vemos chau 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 chau